Música Me muerdo que eres un guisado Pero mis cenizas es un árbol emplantado Fruta la luz y desde hoy algo he empezado He roto a todos mis poemas De tristezas y de penas Me he soñado y sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habrá ayudado Me he soñado otra vida Otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he conocido con el hilo de tus ojos Y he soñado Solo hay cosas Un hilo de inventado Ayúdame y te habrá ayudado Y he soñado Otra vida Otro mundo Me he soñado 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 Con otra vida De otro mundo Pero a tu lado Muchísimas gracias.